¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bueno, otro día más en París y como siempre encantada. Esta ciudad es tan hermosa que el simple hecho de caminar por sus calles, atravesar sus puentes, ya eso es un super plan. Bueno, hoy decidimos madrugar un poquito más porque ayer, como ustedes saben, nos estaba acompañando mi primo. Estuvimos todo el tiempo retardados, menos mal que él estaba ahí y nos colaboró mucho con Connie. Y bueno, desafortunadamente hoy no pudimos traer a Connie porque tenemos algunas citas en lugares donde ella no puede ingresar. Y bueno, ella se quedó en la casa y está mejor para que descanse porque ayer fue un día demasiado agitado. Ahorita vamos a comenzar el recorrido en la Catedral de Notre Dame que está justo detrás de mí. Bueno, ya llegamos acá a la Catedral de Notre Dame. Como pueden ver, prácticamente toda la parte de los alrededores está cerrada. Ustedes saben que hace un año hubo acá un incendio y en ese momento se encuentran obras de reparación. Esta catedral es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Y bueno, por ejemplo, acá se realizó la coronación de Napoleón Bonaparte. La Catedral de Notre Dame ha sido el símbolo del culto cristiano en París a lo largo de los siglos. Fue construida en el siglo XII, más tarde en el siglo XVIII sufrió algunas modificaciones y finalmente en el siglo XIX fue restaurada debido al deterioro causado por las inclemencias del tiempo y de la revolución. El 15 de abril del 2019, en horas de la tarde, la catedral sufrió un incendio, el cual después de más de nueve horas de intensas labores se pudo extinguir. Afortunadamente, la estructura, la fachada y las torres pudieron ser salvadas. La Catedral de Notre Dame fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y en el año 2018 fue el monumento más visitado de Francia. Desde la parte alta de sus dos torres se obtienen unas vistas espectaculares de París. Como pueden ver, toda esta parte que encierra la obra cuenta como con una exposición de dibujos. En la parte de atrás también hay fotografías que relatan más o menos la tragedia del incendio, un poquito de historia y bueno, la verdad está interesante. Bueno, a unos cuantos metros de la Catedral de Notre Dame se encuentra la Santa Chapel o la Santa Capilla en español. Bueno, lo mismo, compramos los tiquetes por internet porque supuestamente era para ingresar sin filas y de todas maneras hay que hacer la fila. Esta capilla normalmente no es, digamos, muy reconocida turísticamente hablando, pero he escuchado muy buenas críticas sobre todo por los vitrales y todo que hay allí adentro que es muy bonita y bueno, vamos a ingresar y ya les contaré qué tal me parece. Wow, estas vidrieras están espectaculares. Ahora ya entiendo por qué están consideradas una obra maestra del estilo bótico radiante. Hay 15 y se ven súper lindas cuando hay la luz, digamos, del sol o la luz natural de fondo porque se puede apreciar más el color de los vidrios, es súper bonito. Las reliquias de la crucifixión de Cristo fueron traídas de Jerusalén el 19 de agosto de 1239 por Luis IX de Francia, quien más tarde fue San Luis, para colocarlas en Notre Dame. Allí se guardaron y fueron veneradas por los fieles mientras se terminaba la construcción de la Santa Chapelle, un relicario monumental creado exclusivamente para su conservación. Este lugar se comenzó a construir en el año 1242, a mediados del siglo XIII, por orden de San Luis. La construcción como tal duró siete años y bueno, la principal razón de su creación era para albergar algunas de las reliquias de la pasión de Cristo. Entre las reliquias que se conservan está la corona de espinas, posiblemente la más preciosa y venerada, un trozo de madera de la cruz de 24 centímetros y un clavo de 9 centímetros. ¡Suscríbete! 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 La Santa Chapel tiene dos pisos, en este momento estamos en el segundo Y en este piso era donde eran presentadas y veneradas todas las reliquias Y en la parte baja, o sea en el primer piso que ya vamos a bajar Era más que todo un lugar de culto para todo el personal del palacio Bueno ya casi Estamos en el primer piso, como les dije ahorita, acá primero era un lugar de culto para todas las personas del palacio. Este lugar fue restaurado entre el año 1855 y el año 1867. Acá podemos ver algunos elementos dañados de los que retiraron en exhibición. Algunos se encuentran acá y otra parte de la colección se encuentra en el Museo de Cluny. Durante la Revolución Francesa, la Biblioteca Nacional albergó las reliquias hasta que finalmente en 1801 regresaron a Notre Dame. Bueno, también existe una boleta de entrada combinada que permite acceder a la Santa Chapelle y acá a la Conciergerie. Todos los quedan en el mismo lugar, en el Palacio de la Cité. Este lugar fue antes la residencia de los reyes de Francia desde el siglo X hasta el siglo XIV y de acá se fueron luego al Louvre. Bueno, yo no quise entrar a la Conciergerie, pero de todas maneras les voy a explicar un poquito de qué trata. Acá, como les dije antes, vivían los reyes de Francia, luego se mudaron al Louvre y luego eso quedó siendo pues como el Palacio de Justicia. En ese entonces aquí se desarrollaban todas las actividades judiciales y luego es muy visitado y todo porque adentro estuvo recluida María Antonieta y bueno, y luego durante la restauración del lugar donde era la celda hicieron una capilla. El puente nuevo, a pesar de lo que uno podría pensar, es el puente más antiguo de Francia. Este puente de piedra fue el primero que atravesó el río Sena y hoy en día se ha declarado monumento histórico. Les quería contar que yo siempre que vengo acá a París, siempre vengo a hacer restaurante colombiano porque, bueno, como buena paisa me encanta la cazuela de fríjoles y bueno, en sí, toda la comida que venden acá es deliciosa. Y resulta que yo estaba pues haciendo como un video adentro, pero mis vecinos en la mesa del lado me intimidaron y dije, bueno, no, cuando salga, cuando salga el grabo y bueno, no, nada, les quería contar. Bueno, y después de almorzar regresamos nuevamente al mismo punto, al Pont Neuf, para continuar el recorrido hasta acá, hasta el Puente de las Artes o Pont de Sar. Este puente, también llamado el Puente de los Enamorados, es un lugar muy visitado porque antes acá habían unas barandas y las parejas acostumbraban a venir a sellar su amor con un candado, es decir, en el candado colocaban las iniciales de sus nombres, luego lo cerraban y arrojaban las llaves del candado al río Sena como una forma de inmortalizar su amor. Pero resulta que esos candados pesaban demasiado, entonces un día una de esas barandas cayó al río, afortunadamente no hubo ningún accidente porque ustedes saben que acá en el río Sena circulaban muchos barcos, pero entonces ya la alcaldía, gracias a eso, decidió cambiar todas esas barandas porque además les parecía antiestético y colocar paneles de vidrio. Entonces, bueno, así es como luce este puente, este cambio lo realizaron en el año 2015 y bueno, así es como luce actualmente el Puente de los Enamorados o el Puente de las Artes. Ahora nos dirigimos al barrio latino, uno de los más turísticos y animados de la capital francesa. Al contrario de lo que muchas personas podrían pensar, su nombre no se debe a la presencia de latinos, sino a que antiguamente, en la época medieval, los habitantes de esta zona eran en su mayoría estudiantes que hablaban el latín como lengua académica. Desde ese entonces, este barrio se ha caracterizado por la aglomeración de estudiantes, ya que hay varias universidades en el sector. Seguimos caminando por las calles de París y llegamos a la calle más estrecha que se llama La Rue du Chac qui Pêche, o en español, La Calle del Gato que Pesca. Nuestra calle mide un 80 de ancho y hacia el fondo del largo mide 29 metros. Bueno, acá estamos haciendo una pausa porque teníamos mucha sed. Hoy no hubo té. Claro que la temperatura hoy está súper buena, creo que está como en 21 o en 22. No está haciendo para nada calor. Bueno, y seguimos recorriendo acá. Vamos acá al barrio latino y ahora vamos a visitar el panteón. Bueno, ya estamos aquí adentro en el panteón. Esto aquí antes de ser un panteón era una basílica. Acá fue el primer, digamos, el primer edificio en el que se pudo observar París desde las alturas. El panteón fue construido entre 1764 y 1790 por orden del rey Luis XV, quien tras sufrir una grave enfermedad, prometió a Santa Genoveva, la patrona de París, la construcción de una iglesia en su honor si lograba recuperarse. Este péndulo se llama el péndulo de Foucault. Se llama así porque el señor León Foucault fue quien solicitó en el año 1851 la instalación. Él lo que quería era demostrar que la tierra giraba en torno de ella misma, ¿verdad? Entonces hicieron un hueco en todo el centro de la cúpula para poder colocar la esfera, el péndulo. Esa esfera medía 17 centímetros de diámetro y pesaba 28 kilos. Bueno, esta esfera que estamos viendo acá no es la original porque después de los trabajos de renovación que tuvo este lugar en el año 2013 hasta el 2015, fue cambiada por otra esfera. Esta pesa 47 kilos y tiene un diámetro de 20 centímetros. En 1791 la revolución transformó este lugar en un templo para todos los grandes personajes de la patria. Es por eso que acá encontramos la tumba de Voltaire, de Rousseau, entre otros grandes personajes de Francia. En el año 1791 el monumento se convirtió en panteón nacional. Más tarde, durante el siglo XIX, este lugar recuperó sus funciones de iglesia en dos oportunidades, hasta 1885 donde fue definitivamente destinado al uso cívico. En sus paredes están inscritos más de mil nombres de personajes importantes de la historia de Francia. También se encuentran varios lienzos que ilustran la historia de Santa Genoveva. En la cripta reposan los restos de los hombres y mujeres más ilustres de la historia de Francia. Filósofos, escritores, científicos, entre muchos más. Al frente de cada tumba, como podemos ver acá, están instaladas las pantallas táctiles donde podemos ver la biografía de los personajes que acá están. ¡Gracias! Bueno, ya terminé la visita en el panteón. La verdad se los recomiendo mucho, me pareció muy interesante. Y bueno, ya del panteón nos venimos para acá, para los jardines de Luxemburgo, los jardines más hermosos de París. Acá a mi espalda tengo el Palacio de Luxemburgo. Este lugar es actualmente la sede del Senado francés. Este lugar es uno de los lugares preferidos por los parisinos, bueno, y también por los turistas. No solamente porque es precioso, sino también porque este parque invita como al descanso. Muchas personas vienen acá a tomar el sol, a leer un libro, en fin, a pasar el tiempo tranquilamente. Eso es todo por el día de hoy, no te pierdas el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!